En esta semana, como es la primera vez que nos toca cubrir toda la piedad, zona urbana y zona rural, todavía hay un poquito de inconsistencia en la aplicación de la vacuna, en el sentido de que la gente no está viendo, o mucha gente está un poco renuente, como ya les pusieron la primera dosis de Sabin, piensan que la segunda dosis no es necesaria, pero aquí hacerles hincapié a la gente que las vacunas son refuerzos para todo el tiempo. La meta es de 9 mil niños a vacunar, entonces el reporte ya lo tendremos en la jurisdicción en fin de semana, el avance total.